Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por estar con nosotros, soy Daniel Stuhlen y bienvenidos a Videoblog Ángel Metropolitano. Hoy me gustaría hablar del revisionismo histórico. Estamos presenciando cómo se desarrolla ante nuestros ojos un proceso a gran escala de legitimación cultural y global en general del Tercer Reich. Desde el punto de vista de la élite, ¿por qué es imprescindible? El problema es que hasta que esto se haga, o sea, la legitimación del Tercer Reich, la existencia misma de la Unión Europea en su forma actual parecerá una especie de incidente histórico. La Unión Europea de hoy es una estructura en busca de un mito de unitalización, de lo contrario el proceso de pasar de la euro-euforia al euro-escepticismo resultará irreversible. El problema de Hitler, es decir, el problema de desmantelamiento final de las decisiones de Puls, Damm, Nuremberg, es un problema que no se puede obviar bajo ningún concepto. Ahora, la pregunta de un millón, ¿cómo devolver al Führer? Fíjense en el truco de magia. Primero, en lugar de luchar contra el fascismo y el nazismo, la guerra se convierte en una guerra contra el régimen totalitario de Hitler y así es, totalitarismo se convierte en el principal mal a vencer. Además, se trazan paralelismos a gran escala entre el totalitarismo de Hitler y Stalin y la guerra, por lo tanto. Aparece como una lucha entre estos dos totalitarismos, cuyo único resultado positivo es que la mitad de Europa, o sea occidental, se volvió libre como resultado. Después de eso, se desarrolla una discusión a gran escala sobre qué totalitarismo es peor, el de Hitler o de Stalin, y no importa cómo termina, ya es una comparación. Es decir, el hecho mismo de su surgimiento y desarrollo es una victoria para el escenario revisionista. En 2007, quizás 2008, no me acuerdo muy bien, escuché en vivo uno de los últimos discursos públicos de Watzlaw Havel. Ahí me di cuenta cuál era su doctrina de mal menor. Fíjense en el malaborismo filosófico. Un nuevo futuro requiere un nuevo pasado. Y el pasado dictado por la versión de la historia de Paulsdam Nuremberg ya no puede hacerlo. Y la piedra angular de esta versión es que el nazismo alemán fue el mal más terrible de que se liberó a la humanidad en 1945 y todos los desacuerdos y contradicciones posteriores de los antiguos aliados en la coalición anti-Hitler, incluida la Guerra Fría, siguen siendo la conversación de aquellos que comparten algunos valores comunes. Y esta premisa ya no le sirvía o no le sirve el estado profundo y por eso era necesario cambiar el paradigma. Y el cambio principal que se ha llevado a cabo de manera gradual pero constante durante todo este tiempo es que, sí, el nazismo es malvado, el holacostro es un crimen, bla 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 bla, pero el mal menor. Bueno, comparando con el mal mayor, más terrible, o sea, al principio fue el comunismo estalinista, después solo comunismo y luego fue una cuestión de técnica explicar que el comunismo era solo una máscara del imperialismo ruso, el mismo que atorrizaba y oprimía a Europa durante siglos, sobre todo la parte oriental de la misma. Y ahora Pushkin, Tchaikovsky, Dostoyevsky, Rimsky, Korsakov y Tolstoy, bueno, también son parte de este eterno mal. El mal principal es que todos son rusos. Con esto termino, soy Daniel Sturin, en nombre de Ángel Metropolitano, muchísimas gracias y hasta la semana próxima.